En 1945, Argentina tenía el PIB por persona más alto en esta lista de 12 países, entre los que están Irlanda, Países Bajos, Francia, España, Italia, entre otros. Dicho de otra forma, según este indicador, Argentina era más rico que estos países mencionados. Pero si miramos la misma lista, en un año como el 2010, Argentina ocupaba el noveno lugar entre los mismos 12 países. El PIB per cápita es un indicador muy criticado, pero en la mayoría de los casos refleja el nivel de desarrollo de un país. Entonces, teniendo en cuenta esto, se podría decir que Argentina tuvo varias décadas perdidas de desarrollo económico y desperdició la oportunidad de estar más cerca de los países más ricos. Y una de las razones que explican el desempeño económico argentino en las últimas décadas es la permanente y elevada tasa de inflación. Argentina ha experimentado una tasa de inflación promedio anual del 105% en los últimos 100 años. Y aunque ha tenido periodos de baja inflación, después de la segunda mitad del siglo XX, los episodios inflacionarios siempre han estado presentes. Hay que decir que casi todos los países latinoamericanos han experimentado épocas de altas tasas de inflación que superaron el 100% o incluso hiperinflaciones que sobrepasaban el 1000%. Pero Argentina parece ser un caso aparte. Por ejemplo, en 1990, la inflación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay eran altas, como se puede ver unas mucho más altas que otras. Pero el punto es que parecía que la inflación era una enfermedad crónica de las economías latinoamericanas. Sin embargo, en las últimas tres décadas, todos estos países han conseguido reducir la inflación a un solo dígito. A excepción de Argentina, que ha estado lidiando con una inflación por encima del 10% desde el 2002. En el 2019, Argentina ya compartía los primeros lugares de las inflaciones más altas del mundo con Zimbabue, Sudán e Irán. Y por supuesto Venezuela, que alcanzaba una inflación del 9.500%. Ahora bien, algunos se preguntarán si una elevada inflación realmente tiene importancia o por qué podría ser perjudicial para una economía. Por un lado, una alta inflación perjudica a las personas de más bajos ingresos, porque no suelen tener inversiones o propiedades que crezcan al ritmo de la inflación. Este grupo poblacional sólo cuenta con su salario y si los precios crecen constantemente, pueden comprar cada vez menos bienes con el mismo salario. Esto debido a que tiene que esperar hasta el final de año para el reajuste de su salario. Lo mismo sucede con las pensiones de los jubilados. Pero por otro lado, una elevada inflación aumenta la incertidumbre, lo cual desincentiva el ahorro y por tanto la inversión. Si una persona tiene sus ahorros en una cuenta bancaria, la inflación provoca una pérdida del poder adquisitivo. No sólo los ahorradores, asalariados y jubilados salen perjudicados, sino también los compradores y vendedores en general. Por ejemplo, en una economía con alta inflación, un consumidor no sabe con seguridad cuánto y qué puede comprar con su salario el próximo mes. O puede que decida comprar más de lo que necesita anticipando una subida de precios el próximo mes. Por eso, en un contexto de alta inflación es difícil tomar decisiones acertadas porque no se tiene suficiente información sobre los precios. Y por el lado de un vendedor, pensemos por ejemplo en la dificultad de un restaurante para estar cambiando los precios en sus cartas cada 10 o 20 días. Pero supongamos que su carta es digital y los precios se modifican fácilmente. Aún así, el dueño del restaurante no la tiene tan fácil para definir los precios de sus platos porque no está seguro de cuánto subirán en los próximos días las materias primas, el alquiler, los salarios y otros costos que componen el funcionamiento del negocio. Por eso, una alta inflación genera incertidumbre porque ni consumidores ni vendedores saben si están tomando buenas decisiones. De igual manera, un empresario o emprendedor puede elegir aplazar sus inversiones hasta que vea un panorama más estable o finalmente decida invertir en el exterior. Ahora sí son evidentes las consecuencias de una elevada inflación porque Argentina no la ha controlado durante tantos años. Desde 1945, Argentina ha experimentado una de las tasas de inflación más altas del mundo, con excepción de la década de los 90s. Varios estudios sobre los periodos inflacionarios en Argentina concluyen que el problema se debía a los déficits presupuestarios que fueron financiados en gran medida con la emisión de dinero por parte del Banco Central. Esta gráfica muestra el comportamiento de la inflación argentina desde 1900 hasta 2019. Como se puede ver a comienzos del siglo, la inflación estaba controlada, incluso con periodos deflacionarios. Pero a partir de 1946, cuando tomó el poder Juan Domingo Perón, se inició un ciclo prácticamente interminable de altas inflaciones e incluso de hiperinflaciones que superaron el 3000% en 1989. La gráfica muestra hasta el 60% para visualizar mejor todos los años, de otra forma se vería así. Retomando, cuando Perón se convirtió en presidente, estableció políticas que siguen estando arraigadas en la economía argentina. Primero, un fuerte proteccionismo al sector manufacturero orientando la producción al mercado interno. Y segundo, una fuerte relación entre el Estado y los sindicatos. Además, se nacionalizó el Banco Central de Argentina, es decir, el gobierno controlaba por completo la emisión de dinero. Hay que decir que desde esa época han gobernado presidentes peronistas y no peronistas, sin embargo, ninguno pudo controlar realmente la inflación porque, en pocas palabras, no pudieron controlar el gasto público. Esta gráfica muestra el déficit fiscal de Argentina entre 1960 y 2017, es decir, los ingresos del gobierno menos los gastos. Si los gastos son mayores a los ingresos, hay déficit fiscal. Como se puede ver, el periodo de mayor déficit fiscal entre 1973 y 1991 coincide con el periodo de inflación más alta en Argentina. La explicación más evidente de esta estrecha relación entre déficit fiscal e inflación es que cuando un gobierno tiene desequilibrios en sus cuentas, recurre a la deuda, ya sea nacional o internacional, para financiar ese déficit. Pero cuando el mercado internacional siente que hay un gobierno irresponsable en el manejo de las finanzas públicas o que implementa políticas en contra del capital privado, los inversionistas perciben mayor riesgo prestarle dinero a dicho gobierno, pues existe la posibilidad que nunca les devuelvan su dinero. Por ejemplo, hay muy pocos inversionistas que estarían dispuestos a prestarle dinero al gobierno venezolano en las condiciones actuales. Entonces, cuando se cierra el acceso al crédito internacional, quedan dos opciones. Subir los impuestos, la cual no es una opción muy popular, o la otra opción, imprimir dinero para financiar el mayor gasto. Básicamente, Argentina acudió a esta alternativa durante varias décadas hasta 1991, lo cual explicaría en parte la adicción a imprimir dinero y su consecuente elevada y permanente inflación. En pocas palabras, como el gasto público no disminuye, tiende a existir déficit. Pero como no tiene acceso al crédito internacional por su historia crediticia y la oferta de crédito nacional es limitada, siempre la alternativa más inmediata va a ser imprimir dinero. Y si en una economía existen la misma cantidad de bienes pero aumenta el dinero en circulación, se genera un aumento generalizado de los precios. Se puede decir que el único periodo en el que la inflación estuvo controlada fue entre 1991 y 2002. Durante esa época, hasta 1998, Argentina disfrutó de cierta estabilidad y de un auge económico que hizo pensar que el país había entrado en la senda para alcanzar de nuevo a los países desarrollados como a comienzos y a mediados del siglo XX. Durante la presidencia de Carlos Menem se adoptaron varias políticas como la disciplina monetaria, privatizaciones y apertura a la inversión extranjera. Se creó el plan de convertibilidad en 1991 que fijó la paridad de la moneda argentina frente al dólar, es decir, se fijó el tipo de cambio a uno, un peso valía un dólar. De manera que el Banco Central no podía imprimir billetes para financiar el déficit del gobierno como pasaba en décadas anteriores. Sin embargo, luego de reestructurar la deuda en medio de un elevado crecimiento económico, de una mayor confianza y de cierta estabilidad, el gobierno pudo volver a endeudarse en los mercados internacionales, lo cual provocó un aumento de la deuda y el gasto del gobierno volvió a ser de nuevo insostenible como en el pasado. Con estos desequilibrios volvieron de nuevo los déficits fiscales. Los problemas de endeudamiento externo empeoraron al punto de que en 2001 Argentina declaró el impago de su deuda por 95 mil millones de dólares, una de las mayores cesaciones de pago de toda la historia. En la actualidad de Argentina parece estar viviendo lo mismo, creciente déficit fiscal, la tasa anual de inflación llegó al 50% en 2019, recientemente estuvo a punto de incumplir de nuevo sus compromisos de deuda internacional y por supuesto otra vez el Banco Central imprime dinero a toda máquina para financiar el gasto y pagar la deuda. La pregunta que queda es si llegará algún gobierno capaz de restringir el gasto público para evitar recurrir al Banco Central. Hasta acá este video y muchas gracias por llegar al final.